¿Qué tal amigos de Grupo Cantón? Nos encontramos en el Parque de los Guacamayos, en la capital del Estado de Tabasco, Villahermosa, donde en estos momentos se empiezan a reunir trabajadores adheridos al ICER. En unos minutos más se espera que caminen en dirección a las instalaciones del Instituto Electoral de Participación Ciudadana, en la calle Eusebio Castillo, para exigirle a este instituto que le dé celeridad a la revisión de sus firmas. Que presentaron ante el Congreso de Tabasco, cuando presentaron una iniciativa ciudadana para remover la ley ICER, la cual trata de reducir los años para que mujeres y hombres puedan jubilarse. Mencionar que posteriormente marcharán hacia la Secretaría de Gobierno en la avenida Gregorio Méndez, por lo que se espera tráfico pesado en esta importante arteria vehicular. Reportando para Grupo Cantón, Eduardo Irán Rodríguez. Gracias. Gracias.